Sí, la verdad sí, habiendo ganado ayer, el campeonato me estiró un poco la diferencia. Gané series también, la clasificación se me escapó por un pelito, fue una milésima. Así que estoy ahí, arrancamos el sábado con un auto muy firme, contundente, frenando bien. Bueno, así que no, renegamos muy poco, tuvimos una sola rotura, el burro de arranque nomás, que, bueno, lo anulamos y lo pechamos, así que, no, bien, 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 el auto se comportó una maravilla. Beto, si hacemos un balance a la fecha, es decir, de alguna manera se ha ido cumpliendo la expectativa porque es un auto que ha ido de menor a mayor. Exactamente, creo que desapareció una tendencia que tenía de ida de trompa, así que, creería, porque, viste, tuvimos dos pay car, entonces el auto ahí se enfría, viste, y se empieza a decir, el auto no estuvo con todas las doce vueltas que son la final, viste, de no parar. En dos salidas de pay car el auto se enfría, viste, así que se enfría suspensión, se enfrían gomas, se enfría todo, viste, y el auto empieza a mejorar, cuando más frío está, mejor va. Así que, bueno, no, agradecido a todos los chicos de acá de Maquena, Raúl de Chocononea, Chueco, José, Hernán Sinti, todos los que me ayudaron. También le agradezco mucho a la gente del equipo de Mario, que me dio una mano también, así que, contento. Beto, bueno, recién me contabas que al margen del tema del burro, el auto quedó intacto, no hay rotura, ¿esto significa que no hay que abrir el auto? ¿Lo miran ustedes antes de la próxima carrera? No, 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 el motor hay que sacarlo, mandarlo a Córdoba, porque me desarmaron la tapa, entonces hay que volverlo a banquear, pero bueno, fue muy poco, nomás fue tapa y carburador, pero lo mismo, viste, hay que banquearlo. Así que, bueno, vamos a ver, ya estamos bien, nos tiraremos por el bicampeonato. Beto, quedan cuántas fechas y tengo entendido que se han sumado más cantidad de autos. Sí, sí, sí. Éramos 24, 25 autos este fin de semana, la primera vez, corrimos dos series, la cual una la gané y fue la más rápida, así que por eso largué en punta y bueno, la pude mantener siempre. Y la próxima, son, calculo que son nueve o diez fechas, no se sabe, y la próxima fecha es en Altagracia, el 8 de septiembre. Beto, por último, bueno, el hecho de que se hayan sumado más autos, ¿se pone más lindo en las carreras? ¿Se pone más competitivo? Por supuesto que sí, era, viste, la Comisión del Turismo Nacional Histórico estaba muy contenta, viste, por la primera vez que tenemos tantos autos, y se pueden sumar tres autos, cuatro más todavía, hay muchos autos parados, pero bueno, esperemos que se vuelva a revertir esto en Altagracia. Si hablamos de la distancia, ¿en cuántos puntos del primero o segundos? Y calculo que debo estar en unos 15, 18 puntos adelante ahora. No he sacado las cuentas todavía porque me debían unos puntos que no estaban bien de las series que había ganado en termas, así que faltan aclarar ahí unos temites, pero estamos bien firmes adelante.